Hola amigos, bienvenidos a Seven Drums. Mi nombre es Seven Sui Rodríguez. Hoy tenemos el placer de presentaros la PHX de Yamaha, Fenix para los amigos. Quédate con nosotros y adentro con la intro. Bueno chicos, como iba diciendo, vamos a presentaros un poquito la batería. Antes de deciros simplemente las medidas que nosotros hemos elegido son las medidas que yo siempre llevo. Serían los dos toms aéreos 10, 12, luego tenemos los toms de piso de 14 y de 16 y luego tenemos el bombo de 20. Como podéis ver, el color que nosotros tenemos es el Black Sand Burst y es un color bastante bonito. A mí me gusta muchísimo, la verdad que impresiona mucho cuando la sacas de la funda. Primero vamos a empezar con las maderas. ¿De qué tipo de madera está hecha esta batería? Bien, vamos a empezar con las maderas de este precioso instrumento. Recordar que tiene 11 capas, ¿vale? Y esas 11 capas se dividen en tres tipos de madera diferentes. La primera madera que nosotros vamos a encontrar es la jatova y es una madera brasileña. Va a ser el núcleo del casco, ¿bien? Luego, tanto por fuera como por dentro, vamos a tener lo que sería el capur. El capur es una madera de Malasia y, bueno, va a estar, como ya os he dicho, en el casco, pues estaría por fuera y por dentro. Y, por último, vamos a tener lo que sería el arce, arce canadiense. Y este va a estar tanto en el exterior como en el interior. Lo que va a hacer es que el instrumento, ¿vale? Al ser el arce, al ser una madera un poco más viscosa y más maleable, ¿vale? Pues lo que tenemos es que vamos a encontrar calidez y el punto final realmente para el sonido de este maravilloso instrumento. Bien, como os decía a continuación, vamos a ver el interior de la batería, ¿vale? Vamos a ver esas capas que os decía, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos girado, hemos girado el tom. Es una de las cosas también que me gusta del sistema de Yamaha, que lo podemos hacer in situ. No tenemos que estar sacando del tom para estar quitando lo que sería el aro, ¿bien? Entonces, si os dais cuenta, vamos a ver las maderas que os he dicho antes. Tenemos en los exteriores, ¿vale? Tanto en el exterior como en el interior, tenemos el arce. Luego tenemos el capur, ¿bien? Y luego tenemos lo que sería la parte central, tenemos la jatova. Lo podéis ver con muchísima claridad. Bien, amigos, vamos a hablar del sistema Yes. Si os fijáis, es totalmente diferente al anclaje que nosotros hemos visto en otras baterías. Si os dais cuenta, es el anclaje de otras baterías a lo mejor, pues, viene siendo de cogerlo directamente aquí o cogerlo en lo que sería la bellota. Bueno, hay diferentes tipos de anclajes. En este caso, Yamaha, el anclaje que tiene es a través de la perforación del tom. Entonces, esa perforación, como podéis ver, tiene aquí unos tornillos y luego aquí tiene unas gomas que lo que hacen es que reducen el impacto de esas vibraciones. Pero hay una cosa muy importante que es esto que nosotros tenemos aquí, esta madera, que lo que hace es que reduzca las vibraciones y, por lo tanto, también lo que hace es que reduzca los armónicos que a nosotros no nos gustan o armónicos que pueden aparecer a través de esas perforaciones. Un sistema bastante novedoso y la verdad es que se nota muchísimo en el sonido. Bien, amigos, aparte de lo que serían los aros diecast que nosotros podemos encontrar aquí, tiene una cosa muy curiosa. Mirad, voy a ir quitando esto y una de las novedades que tiene es que nosotros podemos quitar lo que sería el tornillo con este tipo de anclaje. Nosotros podemos simplemente quitarlo aquí. No hace falta que quitamos el tornillo del todo, sino simplemente nosotros lo quitamos, lo desajustamos, ¿vale? Y ya sacamos lo que sería el aro. Esto nos da una cierta comodidad a la hora y rapidez a la hora de cambiar lo que sería el parche de nuestro instrumento. Bueno, amigos, vamos a centrarnos ahora en la parte del bombo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Nosotros tenemos nuestras llaves, cosa que, por ejemplo, en otras baterías nosotros tendríamos todas las llaves las tendríamos con la convencional, ¿vale? Aquí en este caso solamente la parte de abajo es donde llevaría lo que serían los tornillos convencionales y luego en la parte de esta de aquí arriba tendríamos estas llaves de aquí. Esto hace que sea mucho más fácil a la hora de nosotros tanto poner el parche como a la hora de nosotros afinarlo. Si os dais cuenta, también lleva el mismo sistema que nosotros hemos visto en el tom, ¿vale? Por lo tanto, si queremos sacar el tornillo simplemente lo único que tenemos que hacer es desenroscarlo, ¿vale? Y sale muy fácilmente, no tenemos que estarlo quitando todo. Para ponerlo es exactamente lo mismo. O sea, es muy fácil, ¿vale? Y no tenemos que estarnos liando más. Como podéis ver el acabado es impresionante. La beta que nosotros tenemos aquí nos recuerda un poco como si fuesen las olas del mar y es impresionante al tacto. Es, vamos, algo increíble. Una observación muy importante en este instrumento es que debido al número de capas que tiene, pues claro, también hay que hacer mucho hincapié en que, claro, el sonido es un sonido muy comprimido. Entonces, aparte del agujero que nosotros ya le podamos hacer en nuestro parche, que es recomendable en todos los casos. Luego nosotros también tenemos estos agujeritos que son los respiradores, es por donde salen el aire. Tendríamos uno aquí, otro aquí, otro lo tenemos en la parte esta aquí en la extrema derecha y luego este lo tenemos aquí en la izquierda. Bien, vamos a ir al tema de los toms, ¿vale? Vamos a ir al tema de, primero, recordar el anclaje que tenemos aquí para cambiar lo que serían los parches. Debido al montón de capas que tiene, pues tiene un montón de agujeros de salida de aire. Luego el tipo de anclaje para la pata, si os dais cuenta también, tiene aquí lo que sería la gomita que reduce las vibraciones al estar el tom perforado, pues esto es fundamental para ello mismo, para quitar esos armónicos que a nosotros no nos gustan y tener mayor sustain. Y luego lo que sería la pata, es muy curioso que estas mismas patas vengan con el pincho aquí para anclarlo y para tener una seguridad de que el tom no se nos va a mover. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, si quieres ver esta batería en acción, te recomiendo que pinches aquí porque saldré tocando uno de los temas de nuestro compañero Abel Franco, él es artista Yamaha y la verdad que es espectacular. Luego, si pinchas en el otro lado, pues verás y oirás, perdón, el mismo tema, pero solamente lo que es la batería y así podrás contrastarlo. Bueno amigos, antes de despedirnos, vamos a dar las gracias primero a estos constructores de Yamaha que hacen estas maravillas de instrumentos, ¿vale? que se basan, que se han basado durante 40 años para traernos realmente este gran instrumento a nosotros, a los bateristas y poder nosotros disfrutar de esta maravilla. Luego vamos a darle las gracias también a Yamaha Europa por darnos la posibilidad de tener este maravilloso instrumento aquí en Seven Drums y traéroslo a todos vosotros. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si eso es así recuerda darle a like, comenta y comparte y ya sabes que tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Eh! Espera, 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 espera. Y ya sabes, suscríbete que no se tarda absolutamente nada y nos podrás ayudar a seguir con este sueño. Aparte de todo eso, si compartes nuestros vídeos, sobre todo este vídeo que nosotros vamos a poner a continuación, pues claro, vas a salir aquí como estos 4, 6, 7, 8, los que sean que hayan compartido este vídeo. Aparte de todo eso, nos puedes ver aquí en el canal de Seven Drums, aparte de ¿dónde más, Diego? En Facebook. ¿Y dónde más? En Twitter. ¿Y dónde más? En Instagram. ¿Y dónde más? En SevenSuiRodriguez.com. ¿Por qué? Porque en SevenSuiRodriguez.com te puedes bajar toda la didáctica totalmente gratis para ti y para la gente de Seven Drums. Y como siempre digo, sed felices.